lo único es cómo le vamos a sacar los cenotes no tiene elotes es por jugo yo la movi no se sienten y si se pueden sacar tomaditos una sopita tomada vamos a comprar lo que creo es una fanta de cherry blossom medición especial o algo así esta fanta de uva falta de naranja y esta que creo que es cherry blossom vamos a ver vamos a ver a qué sabe esa fanta cuesta 140 yenes que son la carita como 25 pesos más o menos vamos a ponerle 110 oh 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 210 que tiene que dar cambio y aquí está lo que creo que es la fanta de cherry blossom vamos a ver vamos a probarla ay jolios sabe buenísima sabe como durazno no sé si es durazno creo que si es durazno si ahí se ve el duraznito pero es como dice un cherry blossom o algo así está buena arriba y vamos a comprar una bebida en esta máquina de bebida super high tech por ejemplo nos interesa esta de coco le picamos y nos dice ahí todas las características y blablabla y bla 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 si quisiéramos otra bebida por ejemplo no sé esta lo mismo nos dice todas las características o una bebida hot las que estan en rojito son calientes bebidas calientes ahí te dice hot ahí te dice bebida caliente Y esta es bebida fría Entonces vamos a comprar esta Pues ya que la seleccionas Puedes comprarla con moneditas Pero nosotros vamos a usar La tarjeta que sacamos en el metro Que es la PASMO Con esta tarjeta Puedes Puedes comprar en tiendas Puedes comprar en diferentes lados Y en este caso aquí Ahí está ya Eso es todo Ya la apague Y ya la puedo Ah no me valió Ahí está Y no la había picado bien Ahí está la bebida De coco Que es lo que prometen Si cumplen Quien dice que no pueden coexistir En un refrigerador bebidas frías Estas son bebidas frías Y estas de acá Son bebidas calientes En el mismo refrigerador ¿Qué hubo? Vamos a usar la tarjeta PASMO Para apagar Aquí están las bebidas Yo quiero probar esta La Fanta de Entonces me dice aquí Que pase con la PASMO Y listo Así de fácil Compré Mi Fanta Acabo de Acabo de comprar un cafecito Y aquí tú le dices Cuanto quieres de café Cuanto quieres de azúcar Esto que no sé que sea Y vamos a ver Ahí está dentro Un chino cafetalero Y en 40 segundos Ya está Tú le escoges cuanto Cuanto de cada cosa Yo pedí un chinamón latte La canelita La canelita El sabor Aquí Aquí que dice Cinamón 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 Listo En esta vending machine Como en muchas que hemos visto Venden bebidas frías Bebidas calientes Sopas Y aquí hay una cremita de elote Y que creen Que Maris se va a rifar La va a probar Venga Maris Ahí está Y De entrada Vamos a tocarla Está calientita Está calientita Vámonos de una vez Vamos a probarla Esto está aquí en la esquina De nuestro hostalita Entonces de una vez directo Vamos a probarla Antes de subir Pero No sé si la sugerencia Sea ponerla en un plato O nada más Así te la tomas No sabemos Mira Trae una cuchara No sabemos Pero ya viene lista Lo que no sé Lo que no sé es Lo que no sé es Lo que no sé es Entrale Entrale Ya vamos bien Ay es que yo no tomo la sopa La cosa sí se toma Deja a ver Porque sí Esto es para tomar Huele a A elote No, no, no Sí, es como No sé, quites dulces ¿Es dulce? A ver Lo único es como Le vamos a sacar Los enotes No tiene notes No tiene notes Es por un jugo Yo la moví No se siente Sí tiene notes Y sí se pueden sacar Tomaditos Una sopita tomada A ver si se ven los elotes No se ven los elotes No, no se ven 100 yenes 110 yenes 110 yenes Una sopa Andele Esto que se cabe Toda No se la quiere tomar Sí tiene Pasaditos ¿Por qué? Itadakimasu